En Junta de Gobierno Local hoy hemos aprobado en primer lugar dos concesiones de subvenciones, convocatorias, vaya, de subvenciones en concurrencia competitiva. La primera de ellas es la convocatoria para actividades de iniciativa juvenil del Ayuntamiento de Ciudad Real para este año 2023. Es una convocatoria que ya venimos realizando que tiene éxito y que ayuda a las entidades juveniles, infantiles de nuestra ciudad a desarrollar sus proyectos. El importe total que se destina a estas subvenciones es de 12.000 euros que irán destinadas, como digo, al colectivo infantil y juvenil para promover acciones, actividades culturales, formativas, informativas, de tiempo libre, etc. Toda la dinámica de juventud que tenemos muy activa en nuestra ciudad. La convocatoria se publicará y estará abierta del 1 al 20 de marzo para todas aquellas entidades que deseen concurrir a ella. La segunda convocatoria también por concurrencia competitiva, en este caso desde participación ciudadana para actividades de asociaciones vecinales de Ciudad Real. El tejido asociativo de Ciudad Real es grande y participativo. Tenemos entidades muy implicadas en la ciudad y con estas ayudas lo que pretendemos es seguir fomentando esa participación vecinal. Buscamos proyectos vecinales de multitud de ámbitos que promuevan ese hacer ciudad entre todos. La convocatoria tiene un importe de 10.000 euros en las que se limita a 700 euros por entidad los costes de mantenimiento de la asociación porque lo que buscamos son proyectos. También, pues naturalmente, ayudamos en esos costes que tienen las entidades vecinales, pero queremos proyectos, queremos seguir dinamizando, que sabemos que las asociaciones vecinales tienen muchos proyectos y los queremos fomentar. La convocatoria será efectiva el día después de su publicación en el boletín oficial de la provincia y las asociaciones tendrán 20 días naturales para solicitar estas ayudas. En tercer lugar y en otro orden de cosas nos vamos a infraestructuras. Hoy se ha aprobado el proyecto, hablamos de él hace creo unos 15 días, para la mejora del drenaje en puntos críticos de Ciudad Real en cuanto a saneamiento, en la red de saneamiento. Ya mencionamos en otra junta de gobierno local que se iba a desarrollar este proyecto, que se actuaba en 30 puntos de la ciudad, que son estos que vemos en el plano, son 29 en Ciudad Real, núcleo urbano y uno en las casas. Y en esos 30 puntos se hacen más de 120 actuaciones, tanto de unidades de rejilla y buzón para el mejor drenaje nuevos, rejillas nuevas y todo tipo de actuaciones que vienen ya descritas en este proyecto que importa el precio base de licitación va a ser de 149.994 euros y va incluido, o sea casi 150.000 euros para un proyecto de mejora en estos 30 puntos de la ciudad para mejorar ese saneamiento, que como ese drenaje, como decíamos, Ciudad Real es una ciudad muy llana y esos encharcamientos que ya están detectados se van acometiendo. Con este proyecto vamos a acometer una amplia mayoría de esos puntos en los que ahora mismo se encharca el agua y a veces dificulta, sobre todo la circulación peatonal, que se hace dificultosa cuando llueve. Por tanto, ese proyecto ya se aprueba y próximamente aprobaremos los pliegos y como siempre pasará a contratación para que ya las empresas puedan licitar, se les adjudique y ya empecemos la obra. Finalmente, hoy también hemos aprobado, en cuanto a EDUSI, esa estrategia cofinanciada por fondos FEDER, en el ámbito del Smart Lab, del que estamos hablando últimamente estas semanas, la compra de dos impresoras 3D, una impresora de fibra de vidrio que está hecha, diríamos, AC modelos de alta resistencia para que se puedan probar y otra impresora de filamento plástico, ideal para hacer prototipos. Estas dos impresoras justo llegan cuando ya hemos seleccionado 10 emprendedores de nuestra ciudad que van a estar en esa incubadora de ideas de Smart Lab Ciudad Real y, por tanto, tendrán a disposición estas herramientas tan innovadoras y tan beneficiosas para testar ideas, para hacer esos prototipos y estas impresoras estarán a su disposición. Por tanto, creemos que es importante. Se ha adjudicado el suministro de estas dos impresoras a la empresa Signova por un importe total de 18.143 euros IVA incluido. Por tanto, ya la empresa, en el momento que las suministra, hay una formación también incluida en el precio del contrato, pues, bueno, ya podrán estar en ese edificio donde estamos, bueno, en esa incubadora de ideas que ahora mismo está donde está el INPEFE, pues, usándolas, ¿no?, que es para lo que se compran. Y afuera de Junta de Gobierno local, también quería comentar un tema y es sobre las tasas de zona azul, ¿de acuerdo? Me gustaría informarles que se ha detectado un error de interpretación por parte del Servicio de Movilidad y de las empresas adjudicatarias de zona azul que gestionan, donde interpretaban, como suele ser habitual todos los años, que las ordenanzas fiscales de la tasa de la zona azul entraban en vigor el 1 de enero. Por defecto, pues, incrementaron esas tasas el 1 de enero y no esperaron el tiempo, ¿no?, para la aprobación definitiva. Por tanto, detectado el error, lo que se hará para no perjudicar a la ciudadanía es que a partir del mes de marzo se volverá a las tasas de 2022 por el mismo tiempo en el que se han cobrado las tasas de 2023, ¿de acuerdo? Si ha estado un mes, pues un mes que volveremos a reducir esos 5 céntimos la hora, que es lo que se incrementó, 5 céntimos de euro a la hora. Pero, además, los ciudadanos podrán reclamar el importe del incremento si han guardado los tickets o si tienen las aplicaciones móviles donde se guarda el ticket podrán dirigirse a las dos empresas que gestionan la zona azul a la empresa Dornier en Cardenal Monestillo y a EISA, que está en la calle Doctor Gregorio Sánchez Barrejón y a esas dos empresas se les podrá abonar ese incremento de más de esos 5 céntimos la hora. Por tanto, ponemos a disposición de la ciudadanía dos vías. La primera es volver a reducir esa tasa a esa tasa que se ha cobrado de más por el mismo tiempo y la segunda opción, que son compatibles es que se puedan reclamar quien quiera o quien guarde el ticket, que pueda reclamar esa diferencia. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más, como siempre. No sé si... ¿Sería a partir en concreto del 1 de marzo? Sí. No, a partir del mes de marzo. De todas formas, para que la ciudadanía esté bien informada en cuanto tengamos ya las fechas, volveré a comunicarlo aquí en nuestra rueda de prensa de los lunes para asegurarnos que el máximo de gente se informa y tiene el derecho a esa compensación. ¿Esto partido de movilidad o de las empresas? Porque claro, se acabó el 30 de diciembre, pero inicialmente. Claro. Pues entre los dos. O sea, fue un tema de, por dinámica ya, entrar en el 1 de enero, se tenía todo organizado por el 1 de enero y, bueno, pues no hubo esa comunicación de que la aprobación era inicial. Pero bueno, es un error, creo que es, bueno, que lo subsanamos de la mejor forma posible que hemos creído que es esta. ¿Y a partir de marzo cuánto tiempo estarán esas tasas de 2022? ¿Los dos meses? No, desde que, o sea, por el mismo tiempo en el que tenía, en el que, desde la aprobación inicial a la definitiva, si ahora son 20 días o 30 días, no recuerdo exactamente, por ese mismo tiempo se compensará. ¿Vale? Hasta mañana, hacia 14, se podrían presentar reclamaciones. No sé si hay reclamaciones ya que demore la aprobación inicial, o sea, definitiva, porque se tendría que someter a... Hasta, claro, hasta donde yo sé, no, pero no... O sea, hay que esperar al último minuto por eso. Creo que es, y me comprometo, vaya, a volver a informar realmente cuando sepamos ya el periodo exacto en el que se ha estado cobrando esos 5 céntimos, pues cuando ya sepamos cuántos días son, esos mismos días se compensarán de descuento. ¿No hay una estimación de cuánto se ha podido cobrar de más por los tickets de los usuarios? Pues es fácil sacarla, o sea, cuando tengamos ya el tiempo es fácil sacarla, porque naturalmente las empresas tienen que tenerla, además nos pasan la liquidación trimestral y es calcular lo que se ha cobrado de más. A día de hoy no la tenemos, pero en cuanto se saquen los datos de las empresas, sí que es fácil estimarlo, vaya. Porque ahora no se sigue cobrando esos 5 céntimos de más, ¿no? Es decir, hasta que no sea definitivo no se aplicará la regla. Claro, para poder hacer el mismo tiempo. Yo si fuera de esto, en la mañana se ha producido una concentración, a lo mejor que el día de estación...